En el capítulo anterior estuvimos probando combinaciones muy extrañas como salchichón con arequipe, choclitos con lecherita, doritos con arequipe y muchos más. Pero en este capítulo traemos unos muchos más extraños como por ejemplo patilla con mostaza o hamburguesa con nutella. Si quieres saber qué nos parecieron estas y otras más, quédate con este video y suscríbete a mi vida. Así que sin más, empecemos. Y para la cereza del pastel vamos a hacer una hamburguesa con nutella. Vinimos aquí a Asgard Burger, a la hamburguesería de Christian, de Allison y demás a que nos hicieran esta hamburguesa porque se me hace algo raro, algo diferente. Digamos que ya probé la hamburguesa con salsa de mora o frutos rojos allá la de huescol, pero había escuchado una con nutella así que vamos a ver qué tal es el dulce y lo salado en esta cuestión ya que pues es con nutella, es algo raro, la nutella es muy dulce así que vamos a ver, la hamburguesa va a llevar el pan obviamente, la carne, queso, tocineta y la nutella. Ahí les voy a mostrar algo de cómo fue que la hicieron. En este momento voy a comprar una naranja y leche porque vamos a hacer un jugo de naranja con leche. Suena muy raro, pero eso me lo dejó una seguidora en Instagram así que vamos a ver, vamos a comprar la naranja, vamos a ver qué tal sabe, vamos a ver qué tal. Bueno, compramos una naranja tangelo y una leche algarra, vamos a ver qué tal. Ojalá no me dé daño de estómago pero lo más seguro es que vaya a pasar porque esto está muy raro. Bueno, aquí estamos ya con Juan que está listando la licuadora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, yo pensé que si se puede hacer limonada de coco porque no una naranja con leche. Esperemos que salga bien. Está muy raro, ¿no? La combinación nunca, yo nunca la había escuchado. Ojalá, no se diga raro. Es que un cítrico y leche no van, no van como en conjunto pero vamos a ver qué tal. Esperemos que salga bien. Dios quiera porque usted va acá hasta las 10. Miren, se puso la 10 Juan, ahí está. Gracias Juan. Juan está me la va a probar, eh Andrés, perdón. Andrés está me la va a probar. Así que está bueno. Tengo miedito pero ya les mostramos. Ya lo tenemos ahí. Ahí ya está nuestro procedimiento. ¿La probé primero o la probé yo primero? Al tiempo. Al tiempo. Sí, listo de una. ¿Pero así? Va. Uy Dios. ¿Sabe a qué sabe? ¿A qué? Como a curúa. Jugo de curúa. Sabe parecido. Uy, sabe muy parecido. Uff. No está mal. No, 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 nada mal. Es como un jugo de curúa simple. Puede ser, porque en el tiempo de le echamos mucha leche. Puede ser. Claro. Pero, pero está bueno. Está bueno. Está raro, sí. No, pues la verdad me sorprendió. No pensé que me fueras a ver a curúa, ¿no? Sí, está raro. Está bien. Está bien, no está mal. Aunque yo creo que sí hace un poco de daño. ¿Qué cree usted? Esperemos que no. ¿Qué toca? Usted ya dijo, voy hasta las 10. No, pues mire. Pues recomiendo la leche con naranja, al menos para probarlo una vez. No está mal. Ya tengo aquí algunas combinaciones. Me faltan dos, que es la ponimalta y aguardiente y las papas con helado. Así que vamos a empezar con estas. Y obviamente no las voy a probar solo. Vamos a tener dos comensales más. Así que vamos a meterlos al video. Y por esta ocasión traigo al güeric. ¿Cómo está? ¿Bien? No, papi. Bien, muchísimas gracias. No vamos a usted. Y al güeric. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Dos streamers reconocidos, rolos, hacen eventos, hacen de todo. Ya saben, streamen para que aquí les voy a dejar las redes sociales para que vayan y los miren. Pero hoy vamos a probar comidita. ¿Qué nos trajo hoy, hermano? Tenemos pan con ají. La primera. La verdadera sorpresa. Uy, a mí no me gusta el picante. Pan con ají. Pan con ají. A ver. Raro, ¿cierto? Pero aquí vienen estas combinaciones. ¿Por qué? Saben rico, saben frío. Eso es lo que vamos a mirar. Vamos a dar nuestra opinión. Pregunta, ¿dónde vio las recetitas? ¿O así fue? No, esta es la vi de chiquito. ¿Qué clase de ají es? Guacamole, de mojo. No, ají de panadería, de pollería. De asadero. De asadero, sí. Tenemos mostaza con patilla. Eso está rico. Fenezquito. Es que tengo la acción, pero... A ver, Fenezquito está... Pero con mostaza. ¿Cuál de las dos van a empezar? Escoja, güey. No va a dejar espesar. Dale, dale, güero. A ver, yo diría que pan con ají. Vale, eso va. Porque si nos picamos tenemos la sandía para refrescar. No, pero vamos a dar con eso. Vamos a partir el pan por la mitad. Vamos a hacer la preparación de una. Entonces, ¿qué? ¿Pan rollo? Pan. ¿Pan de panadería? Que usted quiera, ok. ¿Din? ¿Din? El respectivo pan. Uy, esas bolsas que son... Eso guarda, eso guarda el picante. No, pero ahí va a botar solo agua. Uy, sí, no. Exacto. Recadito, un poquitito. Ay, ay, ay. Nos van a sacar de ahí esas canchas. No, pero ya ahí lo que fue. No, ya fue. Échemelo, échemelo entero. No. No, mira, ese pan está aquí. Está roto. Hágale, hágale, pruebelo. Ya. Pues, ¿qué más quieres esperar? A ver, mero. Saquémosle un poquito de... De recao, eso está muy bien. Bien. Ya me puse a llorar. Recadito. Eso está horrible, papi. Bien. Y tiene demasiado caldo. Pán con ají, salud. Salud. Salud, salud. A mí me gustó. A mí me gustó. Yo puedo decir que es una empanada barata. Sí. No trae carne ni arroz, pero lo pica como para una empanada. Sí, saludo. Las demás, las demás. Pero mire que el sabor del pan, que es como dulcecito, entre sal y dulce, que es el pan, combina bien con el ají. ¿Qué dice? No, pero es que si no le gusta la jimba, baila. Yo la verdad le vi como un cuatro, weón. Uy, perro lo mordí y era como una sopa, perro así, me metía en un pan, te lo juro. Horrible y todo picante. Weary, pues para hacer una comida literalmente barata, eso es el paso. Para mí es un, pues si lo hablamos en calma la hambre, para mí es un 8, o sea, está rico, calma la hambre, ¿sabes? O sea, económico. Yo, de ahora en adelante, voy a cambiar la arepa por el pan, cuando compre pollo asado. Entonces, yo también le voy a dar un 8, estoy con Weary. ¿Qué viene aquí, weón? ¿Qué es eso? Esto es quesito donde crema. Y esto, ¿con qué? Viene la combinación con Doritos Dinamita Flamin Hot. Ah, no, vale, vale, vale. Tiene que cortar. Va, pasa rico, va, pasa rico. Ah, es que el quesito no falla, weón, quizá no antes. El quesito no falla. A ver, a ver. Bien, le puso a. Pues le va a sopar, le va a sopar. Le va a hacer un burrito de... Es que esa es, eso es lo que tenemos que hacer. Le va a tirar, le va a tirar, le va a tirar un rollo. Un sushi. Bueno, tenemos queso con Doritos Flamin Hot, así que nada, hagámosle. Salud. Uy, no sabe tan bueno. Uy, papi, pero un mini pasajocas. A principio es raro, pero ya cuando se combina todo en la boca y con la saliva y todo, me gusta. Ay, como vinagroso. Ay, no, no. ¿A qué? Como vinagroso. A la tía no le gustó, es que vinagroso. Me rega un poquito de agua. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí lo personal me gustó. Siento que si se hace la combinación, digamos, proporcional, como de pronto tú decías que salía mucho el queso. Sí, me faltó, me faltó más. La vida fue un poquito más proporcional y al principio la sensación, pues de las dos, es muy rara. O sea, el queso es como todo cremoso, no trato de duda, pero después, como que se combinan bien. O sea, me gustó, yo le voy a ir un 7, tampoco, eso no me da bien trabajo, pero... Y la verdad, a mí el sabor tampoco me gustó mucho. Hermano, yo, la verdad, a mí me gustó. A mí me gustó, digamos que, es verdad, se siente como vinagroso. El saborcito, sí, no sé qué. Como que el queso corta el picante y después vuelve a picar, ¿no? Es algo muy raro. Yo le voy a dar un 5. Yo creo que a esto yo le voy a dar un 6, güey, o sea, vea que no me gusta el picante, pero no pica. Sabe raro y tiene una textura rara. Sí, 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 sí. Yo soy el tipo de picante, pues también, todo tipo de cosas picantes. No, yo me cago raro, yo me cago raro, güey. No, pero 6. Ahora tenemos Chistris, un paquete muy conocido aquí por nosotros los colombianos. Sí, de infancia. Sí, que va a ir combinado con Nutella. El chocolate, delicioso, o sea, es el mejor chocolate que hay en todo el universo. Y los Chistris que tampoco fallan. No falla, clásico, de lonchera. Entonces. Respetido. Oiga, pero todo tiene queso, güey. El mejor uno, probar uno. Sí, 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 así. Sí, eso. No, no sé eso. No, pero usted tiene que abandonarlo de verdad, o sea, ay, no. No, ese Juan está cagado, ¿no? No, papi, ahora los dedos están muertos, mierda. Juan Juan, ahora van. Dale, que dale. Tenemos aquí. Ah, soy re pobre, por favor. Dale, dale el dedo. Vamos. Baila. La Nutella le quita el sabor a los Chistris. Te convierte todo en chocolate. Sí, ya. O sea, el queso, el queso le quita, la Nutella le quita el sabor al queso. Se parece cereal de chocolate, pero, o sea, juntos, juntos había cereal. Yo creo que un tres. ¿Tres? Ah, Chibi. Chibi. Yo no voy a calificar, porque no hubo una combinación. Solo supo a Nutella y ya. Sí, es que no. Yo no voy a calificar. ¿Te falta cuerpo? Te falta cuerpo. Bueno, ok, pues, igual son los productos que son muy buenos y no fallan. O sea, claro, solo sí. Decepciono el Chistris. Ahora sí, vamos con el guatermelon, la sandía, la patilla. Se ve rica. La patilla, sí. Esto es lo raro. Pero, llenado, llenado esa vuelta así como un perrito. Le mete más rigor, güey, bueno. Uy, 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 uy. Este maricada me la sirvió como vajillo. Pero, cojala bien, porque usted todo lo bota. Un poquito, papi. Sin compromiso, ¿no? Bueno. Con la mostaza, ¿a qué se le echa? No, no pega, Nero. Ni los colores. Espera, tirame por este lado, que es más largo. Finito. Uy, no, negro. Esto no se ve nada apetitoso. Uy, pero es que tiene el amarillo, está muy... Muy candela. Es como radioactivo, güey. Así es. Lo que fue, fue. Vamos, pero medio. Pero es ascado. Sí, papi. ¿Quieren probar? Son veces de cebo. Uy, pero es que... Solo mascado, solo mascado. Sí, de una, de una, no. Todo, 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 todo. Bueno, esa está re dura. ¿Le gustó? Sí, mucho de escarabezina. Ahorita que el techo estaba... No, pero es que ¿sabe qué lo que pasa? Que eso le hago un poquito de sal. Eso sí, el aroma, o sea, huele como a mierda. No, la verdad, por mi parte no me gustó. O sea, es una combinación que no voy a hacer nunca. No, 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 tiene una textura, perro, como eso, es tan jugoso, perro, la... No, y la mermelada no se pega, la mermelada, la mostaza no se pega, bro. Es como que tú lo muerdes, tiene una explosión de jugo, pero salada, pero salada. Se le riega por la boca, horrible, se le riega. No, no va. No va. Yo le voy a dar un cero. No, un uno. Ahí fue la sandía, fue salvarla. Es que igual no entiendo quién es Susano Ruiz, yo cogí una sandía de leche. No, le echamos. Debió estar borracho, debió estar muy borracho. Tenemos la última de la noche. Oye, a ver, eso se ve rico. ¿Qué cree que es? Ahí yo tenía hamburguesita. Bueno, tenemos aquí una hamburguesa hecha con Nutella. Ay, ¿dónde me consiguió eso, weón? Ah, tú lo hiciste. O sea, pero por Dios me echaste con Nutella. Cristian tiene una hamburguesería. En vez de pedir el favor al cocinero, que me hiciera la hamburguesa con Nutella. Especial receta. Receta para mí. Yo estoy muy ansioso. A ver. Yo quiero probar la primera. Ale, ale. Ale, ale. Se ve buena. A ver, la hamburguesa de qué, sencilla. No, normalita. Trae carne. Dos panes. Dos panes, carne, queso y tocineta. No es normalita. Perfecto. Ya está fría porque la compré ya hace varias horitas, pero vamos a probar su sabor. No es maldisco aire. A ver. A ver. Uy, no. Este es buen sabor. ¿Qué sabía salsa de ciruelas? ¿De Navidad? ¿Sí o no? ¿Con pavito? Sí, bueno. Esa salsa es para ricos. No, no, no. Es más difícil. Eso viene a gancheta. La verdad, es un sabor que yo nunca he probado. ¿Nuevo? Un sabor nuevo. Ok. Y me gustó. Me gustó muchísimo. Porque el carboncito de la carne. Es el que está ahumado. Entonces, ¿no? Combina con la Nutella. Le da una costrita rica. Que yo la haya guardado fue un buen punto. Caliente, de pronto hubiera sido diferente. Claro. Debe ser mejor. O mejor o diferente. Pero, no, yo creo que no. Porque aquí la Nutella se ahumó. Sí, bien, bien, bien. No, no, no. No, me perdonarán. No, dale, dale. No, dale. No, eso está buena. Eso es un nueve. No, yo le doy nueve. Solo de chocolate. Está riquísimo, ¿no? Está riquísimo. Uy, no, está muy rica. Que eso fue, yo a lo bien. ¿Usted la va con esto, a lo bien? No, negro, yo no puedo esperar. No, bien, bien. Rica. No, bien, bien, rica. Mili mordisco. Para dejarle, para dejarle ahí. Muy buena. Y aparte es que, no, está balanceado, ¿no? Eso es, exacto. Es que no es mucho dulce, no mucho, sino que está perfecto. Está en punto. Y yo, tú dices que está perfecto. Cuarento en diez. Nueve. Yo también, nueve, nueve, cinco. No, nada. Así que, muchas gracias a mis dos compañeros del día de hoy. ¿La primera vez que están en este canal? Yo creo que sí. ¿Qué felices? No. ¿No? La segunda vez. Ah, por los videos. La primera fue en el Campín. ¿De los nuevos videos de música? Ya, no. Ay, es como la atención a eso. Nos vemos más bien, ¿no? Parce, muchas gracias. No, papi, tú dices muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Tu favorita? Mi top es hamburguesa. Hamburguesa. Bacón, ají. Bacón, ají. Y creo que... Queso con flores con queso. Queso y sandía. O este. Es que se me gusta. No, el queso. Queso con los... Picantes. Queso con picantes. La peorcita. Yo creo que comparto su... ¿El top, el top? No, es que el queso baila. El queso y los Javi no me gustaron. Yo creo que me voy a quedar con la Nutella y... No, my God, no. Pero, pero... Ustedes en la Nutella con leche estriciaron, no, esto no puedo calificar. No, yo me quedo con la hamburguesa y el pan. Mi top dos, top dos. Vea yo, hamburguesa. No, es que te voy a dar... No, los chistritos estaban buenos y así de lo peorcito mejor. Yo creo que el queso con el flamen. No, pero definitivamente lo peor es esto, o sea... Uy, ese flamen es una mierda. Así es, sino gastronómico el que dijo de esta combinación. Esto no va, esto no va definitivamente. Bueno, muchas gracias. Pero, ya sabes, para los queridites. Estamos ahí. Gracias por la invitación, bro. Ahora nos vamos a ir a probar con Imalta con aguardiente. Raro, ¿no? Está buena esa. Raro, raro. Pero bueno, vamos a ir a ver qué tal. Lo voy a ver, lo voy a ver. Lo voy a ver. Dale, bro. Me despeñó tres veces. Y la que faltaba ahí es que casi no consigo el aguardiente néctar. Porque yo quería, era solo un shot. Y pues me tocó comprar un cuarto. Porque el shot no lo venden, nunca lo encontré. Así que, pues bueno, me tocó comprar este cuarto. Y aquí tenemos la ponimalta que ya está por mitad. Pero, o sea, ahí la tenemos. Así que vamos a hacer el procedimiento. Vamos a echar, no sé, una copita. A esto que es casi que un vaso. Y nada. Vamos a ver qué tal. Estoy un poquito asustado. Pero, creo que va a saber bien. Vamos a ver. Está un poquito mal abierto, pero... Ahí va. Creo que le eché mucho, pero... Revolvemos un poquito. Bueno, no está mal. Y les voy a contar por qué. Tampoco es que sea lo mejor, ¿no? Esto es mero chamber. Pero miren que el aguardiente se combina muy bien con la ponimalta. Y uno lo pasa y sabe normal, la ponimaltica. Bien. Pero ya después de que uno lo pasa, queda como el sequito en la boca. Y un poquitico el ardor del aguardiente en la garganta. Así como cuando uno se toma un chocito de aguardiente. Así queda la sensación. Así que es una buena combinación. No sé qué tan malo sea, qué tan bueno sea. En cuanto a la loquera. En cuanto al daño de estómago. Pero yo lo recomendaría. Como les digo, no sé si puede hacer un daño de estómago. Pero está bien. Y ahora sí, vamos a comprar la combinación que más he escuchado. La siguiente combinación, yo siempre la he visto en estados. Me la han dicho mucho. Así que hoy vamos a probar el helado de McDonald's. Con papas, obviamente, de McDonald's. Vamos a ver qué tal. Si su sabor se combina bien. Si no. Si la gente está un poquito loca con esta combinación. Así que a probar. Papitas. Y helado. Creo que es bastante helado. Pero, de una. No. La verdad. No es una combinación buena. ¿Por qué? Porque el helado está muy frío. Y el helado, precisamente, de McDonald's. Sabe como mucho a vainilla. O sea, tiene un buen sabor dulcecito de vainilla. Y las papas, pues, como no tienen un gran sabor. No solo son con sal. Pues, no saben a nada. O sea, la combinación de sal. De sal, literalmente, la sal con la vainilla no queda. Las papas crocanticas. Pero, igual, no. Voy a darle otra oportunidad. Pero, a mí, a mí, a mí, en mi gusto, en el gusto personal. No, o sea, la combinación no la haría. O, o será que... Vamos a darle otra oportunidad. Vamos a ver con chocolate. De pronto con chocolate mejora. Es que, definitivamente, se pierde la papa. O sea, queda como helado, pero duro. Mejor ve como las papas con salsa. Esa combinación sí nunca se va a perder. Y el helado con chocolate. Para que dañar las buenas combinaciones. Bueno, y pues, esas fueron todas las combinaciones de este video. Espero les haya gustado. Espero alguna de estas ustedes ya las hayan probado. Y si no, pues, deberían intentarlo. Son buenas algunas. Las que ya les dije. Otras, no, no hay que pensar de las personas que lo hacen. Así que, espero les haya gustado este video. Se pueden suscribir, pueden comentar y le pueden dar like. Los quiero mucho y sigan conectados.